Lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta, lo disfruta, Erika lo disfruta, yo no puedo más. Ok, voy. Y sigue. Jesús, de Colima, México. Alguien que cada frase la comienza con un Viva México. Y esta no fue la excepción. Jesús es el tercer más apoyado. Qué buena onda, Jesús. Qué buena onda, Jesús. Yo lo voté, yo lo voté. Están en casa disfrutando de este momento. Va directo a los conciertos de Latin American Idol. Vente, Jesús. Agradecerle al público de Latinoamérica, de todo el continente, que te votó. A vos. Qué emoción. Vos te das cuenta que hasta hace días no eras conocido más que en el barrio. Y ahora te conoces desde Tierra del Fuego hasta Chihuahua. Un saludo a todo México, a todo Colima que me estuvo apoyando, a mi familia. Me gustaría hacer un mensajito más breve. Mañana cumpleaños, mi hermano Luis. Felicidades. Un abrazo. Un buen regalo. Muy bien. Muchas gracias, gente. Los quiero mucho a todo el público que está aquí, que me ha apoyado. Mil gracias y vamos por adelante a echarle más ganas. Sí, pero este regalo es para vos. A tu hermano comprare algo, ¿no? Claro que sí, también. Bien. Felicidades. Gracias, gracias. El segundo puesto en cantidad de votos. Qué difícil. Estás contando a los votos, ¿no? Arrogante o tímido, José Manuel. Mica para los nicaragüenses es el segundo puesto que pasa a las finales de Latinoamérica. Ya tenemos dos, Latinoamérica. Ya tenemos dos. Qué rápido pasa todo. Tenemos ya dos finalistas. Mochical fue el top finalista para los conciertos de Latinoamérica. Teniendo dos salones se van para esos conciertos. Felicidades. Esos ojitos aguados, ¿ah? Estás emocionado. Bueno, aquí atrás tenemos una delegación de Nicaragua. Lisbeth, José Luis, están tus papás que ya te van a abrazar, te van a besar y te van a decir tu mamá, ¿viste, hijo, viste, hijo, viste, hijo, viste, hijo, viste, hijo? Te lo dije, te lo dije. Te lo dije. Te lo dije. ¿Qué harás en ti? ¿Es tu mamá? Muy bien. Ya tenemos dos finalistas. Exactamente. Qué maravilla. Mira, tú te quedas por aquí, José, Jesús también. ¿Sí? Vení, Jesús, vení. Por eso está relajado, está siempre sentado. Sí, en la próxima parte vamos a saber quién fue el más apoyado de toda Latinoamérica y que también, como ellos dos, van directo a los conciertos. Ya venimos con este show de resultados. Y los rescatados también. Y Latinoamérica, la idea. Chau, lunes. Primera noche, el show de resultados. Miren, Latinoamérica, ustedes están construyendo a los dos primeros finalistas. Para que tengan una idea, el poder del voto, ninguno de estos dos chicos había salido jamás de sus ciudades y hoy están representando a sus países. Acá Nicaragua está como loco. Me imagino como... Decime, José Manuel. Yo leía en los blogs, en los foros. Nicaragua no lo puede creer, decía, no lo podemos creer. Contame un poquito, por favor, José Manuel, contame un poquito. Pues, Nicaragua es un país súper pequeño y la música nicaragüense es buena y todo, pero como que no la exportan, pues. Digo, sí, exportan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está muy bien. Está todo bien, José. Tú vas para los conciertos. Sí, aparte llegaste hasta acá. Está divino lo que dijo. Fuerte el aplauso. Los nervios. Él tampoco se lo puede creer y es lógico, pero si contamos, nos falta una persona más que vaya directamente a los conciertos de Latinoamérica. No, no, falta una persona. Qué pena. Y esa persona la tengo aquí. Latinoamérica, una vez más, votó, eligió a tres participantes y el participante que tuvo más apoyo de toda Latinoamérica. Ocho participantes y un solo puesto. Con más apoyo de toda Latinoamérica, quien pasa los conciertos de Latin American Idol es... ¡Margarita! ¡Panamá se va para los conciertos de Latin American Idol! Margarita, con todo el apoyo de Latinoamérica, junto a José Manuel, junto a Jesús, pasa los conciertos. El poder del voto de Latinoamérica hace que pasen tres a los conciertos. Y los que quedan no quiere decir que no tienen talento. Es una cuestión de apoyo de mensajería de texto. A ver, Margarita. Vamos a intentar de que hable, pero está llorando con unas ganas que no te cuento. Tres finalistas de Latin American Idol, Margarita, por favor. Gracias a todo Latinoamérica, gracias a todos ustedes, a mis amigos que los adoro con todo mi alma. A Panamá, arriba, Panamá, arriba. Por acá hay una pancarta que dice Panamá tiene un canal y a Margarita. No, Panamá tiene a Margarita y un canal. No es lo mismo desde hoy. A ver, amigos del jurado, ustedes recorrieron toda Latinoamérica buscando chicos. Hay cinco que se van a volver a sus casas esta noche. Me gustaría que alguno de ustedes les diga algo a los cinco que hoy se tienen que volver. Adiós. Chico. Hay tantas cosas que deciros y nada va a servir a los que se van a casa, pero voy a intentarlo. Si hay una cosa de la que nosotros nos sentimos orgullosos, anoche vimos el show juntos en casa con los compañeros y los ejecutivos. No sabéis lo orgullosos que nos hacéis sentir. No sabéis lo maravilloso que es ver un chico de Colima, un chico de Nicaragua, uno de Panamá, unidos bajo un mismo esfuerzo. Sois maravillosos todos. No os quedéis en el camino. Seguid luchando por vuestros sueños. Es un juego, unos ganan, otros no. Pero sois maravillosos todos y os agradecemos lo bien que nos hacéis que dar a nosotros. Pero no todo está perdido. Sí. Gracias, Gus. No todo está perdido. Me gustaría. Llegó el momento. Hay dos chicos que van a ser rescatados, que van a pasar a un programa especial de la última oportunidad. Así que, ¿quiénes son los rescatados, John?